Pero que tal mis amigos, nosotros somos sus amigos Conjunto Conquistador Vamos a mandarles una cancioncita, algo que se llama Oro con Fare, échale Nunca vi consejos y me enamoré Yo voy a ser solo, tú siempre perdonarte tan aleto, tan aleto Te guste el dinero y la comodidad Por ser de más, muy triste que no me voy Suerte, suerte Oro, tú me has cambiado por un amor Y me has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo de oro ¿Cómo sé lo que Dios te ofrecí? Y ahora tú te vas de mí Te juro, el oro cambió tu amor No te regalé una luna sin miel, una cama blanca, nada más a ver que lejos de sueños Pequeños Pequeños Ya se aburrió todo lo que tengo aquí Y tu amor se fue corredor, yo cogí en mis vacíos Oro, por un puño de oro Oro, tú me has cambiado por un puño de metal Oro, el amarillo de oro Y eso hace lo que te ofrecí, y ahora tú te vas de mí Juro, en un cambio tu amor Juro